El Creator Studio Clásico de YouTube ya no va a estar con nosotros luego de una década de muchos aciertos y desaciertos. El Clásico Creator Studio nos dijo adiós o nos va a decir adiós este primero de abril, depende de en qué momento haya subido este video. Pero quizá algunos de ustedes tengan la duda de cómo era el Creator Studio, ya que al día de hoy muchos usuarios no lo dominaron. O lo dominaron, pero no al 100%. El día de hoy hablaré sobre los aspectos buenos, malos y feos de este Creator Studio. Sin más ni más, comencemos. Lo bueno. El Creator Studio Clásico contra todo pronóstico era muy intuitivo. Uno pensaría que por ser antiguo sería muy complejo de entender, pero no. Lo que ven en pantalla es todo lo que alguna vez fue el Creator Studio. Nos mostraba los ingresos generados en nuestros videos, aunque en dólares. Los usuarios, los últimos comentarios, algunas infracciones en nuestro canal y los consejos para creadores y algunos cursos de la Academia de Creadores de Contenido. Estos últimos aspectos solo aparecen cuando llegas a los mil suscriptores. También era muy intuitivo en la sección de videos. Nos permitía eliminar videos, ponerlos en privado, público, etc. La sección Comunidad era igual. Nos permitía ver de manera eficiente los comentarios de nuestros suscriptores. Aquellos que son spam y aquellos que son posibles spam. Luego tenemos la icónica sección Canal, donde se veía de manera clara y precisa todas las opciones que YouTube nos brindaba, como la monetización, el superchat, videos de mayor duración, etc. También la sección Branding y los valores predeterminados de su vida, o sea, la descripción de cada video, pero de manera automatizada. Un aspecto clave para mí es que esta versión nos permitía descargar la miniatura de nuestros videos con su medida original, o sea, 1280x720. La versión actual peca en darnos esta opción, pero con la medida 480x360, aunque ambas comparten las demás características, como tarjetas o pantallas finales. Así como también opciones avanzadas y música. Opciones que no es necesario revisar porque relativamente son las mismas. Lo malo. Desafortunadamente, este creador estudio era muy lento. Demoraba mucho en darnos datos a último minuto en Analytics, como suscriptores o monetización. Y ya que mencionamos Analytics, esta opción era muy compleja. Lo que están viendo en pantalla es el Analytics. Hay datos muy separados como ubicación geográfica, fuentes de tráfico, demografía, etc. Y a diferencia de la versión moderna, esta no era visualmente atractiva, ni siquiera al elaborar informes. Lo mismo aplica para la sección en vivo, la cual en su tiempo era algo confusa hasta que hicieron los cambios respectivos, y los cuales las pueden encontrar en la versión actual. Lo feo. A diferencia de la versión actual, el creador estudio clásico no permitía que los ingresos de tu monetización sean obtenidos en la moneda local de tu país. Era frustrante, porque debías abrir una cuenta bancaria en dólares y no importaba lo que hacías. No podías hacer algo para convertir esos ingresos a moneda local, ya que el creador estudio clásico trabajaba en dólares por default. Y al asociar nuestra cuenta con AdSense, nos veíamos obligados a operar con dólares. Pero al menos habilitaron la opción de transferencia bancaria. Otro aspecto nefasto es que este creador estudio en general era poco atractivo en comparación al actual. Y su forma de incluir otros usuarios como administradores del canal era ambiguo. Listo chicos. Eso fue todo por esta ocasión. No es mi estilo hacer este tipo de videos, pero creo que es importante que conozcan al menos un poco sobre lo que alguna vez fue el creador estudio. Una herramienta que por sobre todas las cosas, nos daba información confiable y precisa. Bueno, me retiro. Aún me faltan críticas por hacer, así que... No olviden darme like, suscribirse al canal y lo demás. Síganme en las redes sociales que dejé en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.